buenas tardes república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más lindo que van a ver hoy lo más bello que llega a su pantalla déjenme hacer mi reconocimiento que usted va a estar la viendo qué barbaridad yo me estoy haciendo un reconocimiento de tal ambiente 10 qué barbaridad los más bellos que van a ver hoy lo que llega a su pantalla no sólo nada de las casas sino también a los celulares a lo de los aparatos de radio que tienen sus vehículos de los electrodomésticos como por ejemplo allá por allá por donde bolívar que tiene toda esa pantalla ahora verdad en todas las tiendas de electrodomésticos también en las bancas en los colmadones si también la caballa hay algún problema hay pantalla gigante algún problema nada ya hace una pausa para ver mi amigo pues si en las cabañas verdad también me ven en todos los bancos de apuestas en todos los lados que donde quiera que hay un monitor de televisión ahí estamos lo más bello que usted va a ver va a ver hoy la que lo dude que mira a su alrededor la que lo dude que mira a su alrededor a ver si ve un hombre más lindo que yo más bello que yo más caro que yo más elegante que yo mejor vestido que yo más más costoso que yo lo dudo lo dudo pero no le pelee deja tu pajarería conmigo ahora están volteando todo es verdad que yo pues yo produjo ese efecto en los hombres pero tampoco así a propósito de comida a mí me preocupa y la república sabe yo siempre he sido he estado muy preocupado porque hay gente que se que se casa con determinados productos comestibles con determinados víveres para mí los víveres son muy buenos yo no lo como yo no lo como pero son muy buenos por ejemplo se habla de alza de precios de víveres pero a qué víveres se refiere incluso los periódicos porque las periodistas los periodistas de los diarios a los únicos que van a buscar a los únicos precios que van a buscar a los mercados verdad los únicos precios que van a buscar son los de la lo de lo del plátano lo de la yuca y el huevo más nada para los periodistas no existen una variedad de productos agrícolas hay esta foto y mira por ejemplo este cómo se ve en todos los mercados están llenos de víveres de productos agrícolas de una variedad inmensa que la gente puede comprar que los precios están caros bueno revise si un precio está más bajito que otro váyase para ver que estamos bajito porque el que usted no coma una cosa o no quiere ser que ya va a morir la puede comer mañana si usted va al supermercado eso que venden los mercados en los supermercados estamos baratos usted ha visto cosas más baratos con los colmados y la chica pero el que compre guaguita no no se respeta hay gente que se para en mercedes ben en jipeta a comprar guaguita y a comprar una esquina a los haitianos que están vendiendo en la calle no le da vergüenza y hace un tapón comprando un miserable aguacate y yo miserable plátano y una estúpida china y si tú no tocas bocina te hacen así así te hace así qué barbaridad cara una cosa hay que buscar la variedad por ejemplo están diciendo que quieren poner el arancel cero ustedes saben lo que es el arancel cero esa cabecita hueca de interés no saben eso nosotros economistas están confundiendo a todo el mundo con eso el arancel cero quiere decir en palabras llanas que si usted va a importar yuca de costa rica esa yuca no va a pagar impuesta aduanal cuando llegue al país pero se va a vender a un precio igual o menor al de la yuca de aquí entendieron cabecita hueca y si esa yuca por sea mejor o sea peor pero se va a vender al mismo precio o un precio menor y si aquello que en abundancia o entonces ese producto no lo importan sólo se pretenden importar con arancel cero aquellos productos comestibles que aquí no venden que aquí no hay o que aquí escasean y eso lo está haciendo todos los países del mundo en este tiempo de pandemia y de guerra lo están haciendo todos los países del mundo pero aquí hay economía gente y políticos de pacote ya que están criticando eso y oponiéndose a eso yo ni voy a hablar de eso porque imagínense ustedes antes de ir a la pausa debo decirle que se cayó un roble se cayó un roble de matrimonio sí con el permiso de éstor gómez que no habla de eso porque lo de éstor gómez no me número pero el matrimonio de álvar el pujoro y yo sólo dije a éstor gómez aquí los otros días el matrimonio de álvar el pujor se os derrumbó es una pena después de 22 años casado con una mujer ese matrimonio se derrumbó está por ahí fortina porque se derrumba un matrimonio o una relación amatoria porque se va el amor porque el amor muere porque el amor también muere y se va por cansancio o porque ese matrimonio esa relación se ha convertido en un infierno y alguien quiere salir de ese infierno y entonces viene lo que se llama el divorcio tan traumático o más traumático mientras más problemas hayan en el medio y sobre todo si hay cuarto si hay dinero porque si no hay dinero cada cual se va para su casa ese es el caso de mi gran amigo y hermano álvar el pujor se derrumbó y él mismo lo anunció es una pena porque a mí me gusta ver la familia unida de por vida y hoy vamos a tener a la licencia a la licenciada perla abrejo todo el que tenga inquietudes sobre los viajes sobre su visa residencia todas esas cosas que nos gustan de eeuu pues tiene tenemos el teléfono pero ya está bueno bien volvemos en breve